Antes de comenzar con el video, por otro lado te recomiendo ver el video de Efraín Ruález que te lo dejo aquí en la cajita de descripción ya que lo publicamos en nuestro segundo canal Chiquiros, así que no te olvides de verlo y míralo acá que te lo dejo en el link. Hola, para todas las personitas que no me conocen yo soy Anabel Mejía, la presentadora del día de hoy. Si estás viendo este video y no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo y prometo darle like a tu comentario. Recuerda activar la campanita así sabrás cuando subimos un nuevo video. No olvides seguirme en Instagram y en TikTok, te dejaré los links en la cajita de descripción. Así que espero que disfrutes este video, los quiero mucho y nos veremos en una próxima ocasión. Comenzamos con los saludos. Franklin Cabezas, Oscar Chassín, Roberto Wong, Romero B.S.C., Darío, Javier Gamboa y Wilmer Vargas. Mi gente, el resto de saludos al final del video. La Conmebol publicó todas las finales de Copa Libertadores. Tres equipos ecuatorianos estuvieron presentes en este galardón. Desde 1960, este organismo publicó los rivales de cada final, donde tres clubes de Ecuador estuvieron presentes. En el año 1990 y 1998, Barcelona fue finalista en ambas ocasiones, donde la primera perdió ante Olimpia de Paraguay y la segunda ante Vasco de la Gama de Brasil. En el año 2008, Liga de Quito fue finalista y ganador en esta edición, donde su rival fue Fluminense, equipo que perdió en la tanda de penales en el mismo Estadio Maracaná. Y en el año 2016, Independiente fue finalista y su rival fue Atlético Nacional, quien venció con un marcador global 2x1 al conjunto rayado. Otro logro para Fidel Martínez con Barcelona. La Comebol adjudica el mejor gol de Copa Libertadores 2020. El ex delantero de Barcelona, Fidel Martínez, se adjudicó el reconocimiento al mejor gol de la Copa Libertadores 2020 por su primer tanto de los dos que marcó. En la visita de los amarillos contra Cerro Porteño 4x0 en la tercera fase de clasificación. Mediante la cuenta de Twitter de la Comebol, esta mencionó que Alegría y Atrevimiento, autor del gol de la temporada 2020 en la Comebol Libertadores, fue elegido por los hinchas, la cual fue una gran definición del delantero ecuatoriano en la goleada de Barcelona ante Cerro Porteño. Golazo de palomita por Gabriel Jesús. El brasileño fue parte de la victoria como visitante 2x0 del Manchester City ante el Burnley por la jornada 22 de la Premier League. Mencionó que será un equipazo con la llegada de Lionel Messi, Ángel Di María y sus expectativas que la pulga sea nuevo refuerzo del Paris Saint-Germain. Luego de la victoria del PSG 3x0 sobre Nimes, el futbolista Ángel Di María se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi pase al conjunto parisino y sorprendió. Al ser consultado sobre el futuro de Messi, quien día a día parece más lejos del Barcelona, Di María que marcó un gol y aportó una asistencia. Admitió, ojalá que venga, creo que hay muchas posibilidades, pero tenemos que estar tranquilos, primero tengo que pensar en lo mío y después ver lo que pasa. Si bien todavía falta para que Messi defina su futuro, lo cierto es que varios equipos se relamen ante la posibilidad de poder sumar al mejor jugador del mundo entre sus filas. A lo cual Di María, amigo de Lionel, no escondió su ilusión y casi que puso al frente de todos al PSG. Confirmó que tuvo propuesta de un referente de la Liga Pro, Arturo Milna no seguirá en Turquía y comentó respecto a su nuevo equipo. Sí, las propuestas que tengo son de acá. Bueno, ha habido propuestas de allá también, pero como te digo, las propuestas que están más firmes son las propuestas que son las de acá. ¿De qué países? No, no, eso cuando en algún momento ya sale la noticia oficial, pues ahí se darán cuenta del país. El Dijon FC de Aníbal Chalá cayó como local ante el Ion. El ecuatoriano volvió a ser tomado en cuenta para las convocatorias. El Dijon FC, cuadro donde milita el ecuatoriano Aníbal Chalá cayó como local por la mínima ante el Ion por la vigésima tercera jornada de la Liga 1 de Francia. El autor del único tanto del compromiso fue el brasileño Lucas Paquetá, quien marcó a los 22 minutos de la primera parte. El tricolor Aníbal Chalá regresó a la convocatoria del cuadro dirigido por David Linares tras recuperarse de una lesión que lo mantuvo lejos de las canchas por más de un mes. Sin embargo, el lateral no sumó minutos en su regreso. Con esta derrota, el Dijon se mantiene con 15 unidades y pelean en zona de descenso, ya que se posicionan en la penúltima ubicación de la tabla del balompié francés. Golazo de Jonathan Bentancur para el torneo del ascenso de la Liga Mexicana. El ecuatoriano volvió a destacarse con su equipo. Por la jornada 4 de la Liga del Ascenso MX, el equipo de Sima Roes de Sonora visitó al FC Mérida, donde hubo un tanto ecuatoriano. Recordar que con este tanto, el tricolor ya lleva 3 goles en el torneo. El mensaje de Antonio Valencia para Moisés Caicedo. El toño y sus palabras para el nuevo jugador del Brinton de Inglaterra. El experimentado Antonio Valencia, actual jugador del Querétaro y ex Manchester United por 10 temporadas, deseó lo mejor al volante Moisés Caicedo, quien se vinculó al Brinton de la propia Premier League inglesa. Mucha suerte Moisés, que Dios te bendiga y siempre sea guía en tu camino, expresó Valencia en su cuenta de Twitter. Recordar que el toño se convirtió en un referente del fútbol ecuatoriano, al ser figura y capitán de los Diablos Rojos. Le cantó las verdades a Lucía Vallecilla, el abogado Roberto Bonafón y sus palabras para la presidenta del Nacional. Mediante un programa deportivo, el panelista criticó la administración de la actual directiva de los puros criollos. Para jugar al fútbol o para dirigir a un club se necesita talento, carácter, carácter y experiencia. No cualquiera puede ser. La doctora Vallecilla puede ser una gran jurisconsulta. Pero en fútbol yo no la conocía, perdóneme, y tenemos mucho rato en esto, no la conocía. ¿Tiene carácter la doctora? No. ¿Tiene experiencia? Tampoco. ¿Tiene talento para dirigir? Vemos que se va hundiendo como vaca en el pantano un club orgullo del fútbol ecuatoriano. Primero Padilla, después Pedro, después Méndez, se peleó con todos. Después la doble facturación, ya creó dudas, fortaleció la duda, ya nadie le creía. Después la doctora, ocurre que el equipo de Nacional le debe dinero a la presidenta del club. Pero no sacan eso en limpio, cuánto le debe, cuánto prestó. Nadie está obligado a regalar su dinero. Pero ¿a qué interés? Carácter, talento y experiencia. ¿Tiene eso la presidenta de Nacional? Han pasado cinco entrenadores, uno más rápido que el otro. ¿Qué ocurre con un equipo que siempre fue orgullo? Nadie lo... vea, hablemos las cosas como son. A Nacional nadie lo quiere agarrar. Nadie. Porque si no, hace rato lo hubieran sacado a la doctora Vallecilla. Esa es la triste verdad. Porque si los militares hubieran querido agarrar el equipo hace rato, lo hubieran dado un paso al costado, lo hubieran obligado a dar un paso al costado a la presidenta. ¿Cuál es el futuro en Nacional? Gris. Va hacia los oscuros senderos del Deportivo Quito. Lástima. Canción de cuna para un cadáver, decíamos ayer. Esto es cayendo el muerto y soltando el llanto, señores. ¿Quién se hace cargo de Nacional? ¿Quién? ¿Algún militar de la vieja escuela? Lo esperamos. Ganador al mejor jugador de la final 2020, Javier Burray hizo reconocimiento por parte de la Liga Pro. El guardameta de Barcelona, Javier Burray, recibió un reconocimiento de la Liga Pro al ser designado como el mejor jugador de la final 2020, donde los amarillos se impusieron en penales a Liga de Quito. La Liga Pro entregó al portero una pequeña réplica del trofeo durante su evento de presentación del calendario 2021, efectuado la noche del martes. Recordar que el argentino se convirtió en figura en la serie al atajar los lanzamientos de Franklin Guerra y Cristian Martínez Borja. Se posterga la Copa Ecuador por el rebrote de coronavirus. La federación confirmó esta noticia en sus redes sociales. La FEV anunció este miércoles que ha sido postergada la Supercopa Ecuador 2021 hasta mediados del año, donde los participantes eran Liga de Quito, Emelec, Independiente y el 9 de octubre. Se prepara el posible once titular de Barcelona para su siguiente amistoso, Guayaquil City, el rival de turno de esta temporada. A menos de 20 días para el inicio de la Liga Pro 2021, el cuadro canario se alista para su cotejo contra el elenco ciudadano, y así ponerse a punto para el arranque del torneo y posterior la fase de grupos de Copa Libertadores. Recordar que la posible alineación de Barcelona sería la siguiente, con Javier Burray en el arco, Mario Pineda, William Riveros, Luis Fernando León o Félix Torres y Bayron Castillo, Gabriel Márquez, Bruno Piñatares, Sergio López o Emanuel Martínez, Damian Díaz, Michael Ojos y en la delantera, Carlos Garcés o Gonzalo Mastriani. Tremendo refuerzo para Independiente, Joffre Escobar se convirtió en nuevo integrante del conjunto rayado. En las últimas horas, Independiente habría cerrado a su nuevo refuerzo en ataque para la temporada del 2021. El periodista José Varela de Perú, por medio de su cuenta de Twitter, informó que Joffre Escobar podría sumarse al equipo de Zangolquí para la Liga Pro. Recordar que el ecuatoriano milita actualmente en Guachipato de Chile, y hace pocos días marcó un gol para su club en la goleada frente a Unión Española. Hernán Barco se convertiría en rival de Barcelona o Liga de Quito en Copa Libertadores. El Pirata está cerca de firmar con un grande de Sudamérica. Universitario de Deportes, todavía no ha cerrado el plantel para afrontar la temporada 2021. Los merengues desean incorporar un delantero proveniente del extranjero, para suprir la partida de Jonathan Dos Santos al fútbol mexicano. Y a la lista de nombres que sonaron en las últimas semanas se ha sumado el de Hernán Barcos. Está en condición de agente libre, dispuesto a escuchar ofertas, tras desvincularse del mecina de la Serie D del balompié italiano. Recordar que el cuadro peruano está clasificado para la fase de grupos de Copa Libertadores 2021. Por ende, el club podría estar cruzándose tanto en el grupo que salga sorteado con Barcelona, como en el grupo de Liga de Quito. De darse esto el argentino, podría estar volviendo a pisar su el ecuatoriano, pero ahora con la camiseta de su nuevo equipo universitario de deportes, referente del fútbol peruano. Quique Saverio y Gerard Piqué se juntaron en los entrenamientos de la Andorra FC, el ecuatoriano y su gran momento con el central del FC Barcelona. El jugador ecuatoriano Quique Saverio tuvo una grata visita en la práctica de la Andorra FC, donde fue visitado por el actual defensor del FC Barcelona, Gerard Piqué. Saverio, formado en la Masilla, llegó al club de segunda división de España que tiempo atrás fue adquirido por Piqué, quien actualmente figura como el presidente del equipo. Moisés Caicedo humilla a un campeón de Champions League. El Brinton venció como visitante a Liverpool. Brinton dio la sorpresa en esta jornada de la Premier League. Venció al poderoso Liverpool, campeón vigente de la Premier League y ex campeón de la Champions League, que logró sacarle 10 puntos al Fulham, que estaría descendiendo de categoría. Los Reds mostraron un juego poco vistoso y además con pocas oportunidades creadas por sus jugadores ofensivos. En el primer tiempo, casi no hubo emociones, pero la segunda mitad empezó de forma favorable para los visitantes, que aprovechando la ausencia de Alisson, se animaban a disparar al arco como sea. Cuando transcurrían 11 minutos del segundo tiempo, Steven Alzate anotó el primero y el único tanto del partido para el Brinton, que obtuvo la victoria al defender con uñas y dientes, y aunque sin sufrir tanto de un reducto difícil como el Anfield. Moisés Caicedo fue presentado un día antes de este partido, por lo que aún no es considerado en el plantel del primer equipo. Los saludos pendientes para los panitas del grupo de Whatsapp Chupi Viaje, Manuel, Johan, Jairo, Mateo, Steven y Scarlett. Mi gente, ha sido todo por el día de hoy. Topes. Gracias por haber visto el video el día de hoy. Invito a que te suscribas en la parte de acá. También para que mires nuestros videos como acá. Acá abajo hay otro. Y acá pues, también tenemos otro video muy interesante. Mis cracks, nos despedimos con mi bella amiga Rayito y pues su presentador Chuyita. Nos veremos en un próximo video. No te digo lo que digo porque estamos grabando. Nos vemos, crack.